Muchos años después, frente al pelotón de la ciudad de la ciudad de la ciudad... La carrera militar del mulato padilla, como lo llamaban, lo llevó a ser prisionero de los ingleses en la batalla de Trafalgar. Fue contramaestre, comandante y capitán de fragata, general de brigada, comandante del tercer departamento de marina, miembro del colegio electoral y senador. José Prudencio Padilla, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.